Somos de San Luis Capital, el emprendimiento se llama Light Chocolates y la verdad que la feria nos parece económicamente genial lo que hace el gobierno por todos los emprendedores, es bárbaro porque no venimos más que con el producto y nos esperan con todo armado, la verdad que es bárbaro y económicamente nos va genial en la feria. Todos creo que estamos esperando este evento del mes. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook Light Chocolates y si no en Instagram Light-Chocolates. Teléfono 2664-2983-31.